Yeah, yeah, yeah Mike Ross on the mic On the mic, Rocky, yeah Millones se gastan en guerra y no hay pa' educación Millones se prestan pa' muerte y no hay pa' preparación Quieren ver morir a un pueblo, quieren ver su destrucción Pues tú dime que un pueblo si no tiene educación No acepto tu dictadura, encima mi gobierno Aunque no lo escogí yo y por él pagamos el precio Nosotros los estudiantes no merecemos esto Nosotros los estudiantes que somos la voz del pueblo Nosotros los estudiantes queremos un futuro Y no vamos a permitir que nos hablaste tu conjuro La culpa no es de nosotros, la culpa no es del país La culpa es del que se escoge la administración y su raíz Viene desde hace años y ya estoy cansado No estoy pa' más de tu juego, me siento desesperado Loco porque llega el día en que no me siento amenazado Loco porque entiendan que este torito llega a todos lados Sea por mi educación o por hoy rapear Qué bueno que bajo la pista quiero respirar Pero más que respirar quiero representar Y poder sacar la cara por mi universidad Porque aprender y aspirar vale más que nada Porque educar no nos enseña que no hay que matar Nos enseña a expresarnos y a saber luchar Pero más importante es defender mi universidad 450 millones, qué cojones Contéstame qué pasará con futuras generaciones Como es que eso no afecta MDR 5יצ1